La conferencia es gratuita, viene por parte de la federación, insisto, es gratuita, pero bueno, hay que tener la logística, se nos está pidiendo que sea un pequeño desayuno, un pequeño coffee break, por ahí, entonces, bueno, ya esos pequeños detalles, esa logística, bueno, seguramente sí, pero la logística ya será de parte de Coparmex. Esto viene directamente de la federación, en lo cual se está teniendo un sistema de llegar a los empresarios, es un programa de llegar a los empresarios para dictarles estas técnicas de prevención en extorsión y en secuestro.